¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó y no llegó, haremos el profesor Leighton y la caja de Pandora Pero no preocuparos que no dejaré a medias ese juego de la Villa Misteriosa Dicho esto chicos, quiero un buen apoyo para esta serie, ¿vale? Quiero un buen apoyo porque si el primer... Este creo que es el primer juego de Leighton, ¿vale? El de la caja de Pandora creo que es el primer juego que salió Las mayúsculas están aquí, sí Voy a poner de mientras el nombre, ¿vale? Y como estaba diciendo, si veis que no miro la pantalla es porque no puedo, ¿vale? Ahora sí, entonces el primero fue de... El... no sé si fue el tercero o segundo juego que salió Este creo que es el primero y me gustó muchísimo Cuenta la leyenda que existe una caja que trae la muerte a aquellos que osan abrirla ¿Cómo puede ser cierto? Vamos a verlo chicos Vamos a verlo, a ver si somos capaces de... De encontrar el misterio Sabéis que el profesor Leighton, para todo el que no lo conozca Es un detective, ¿vale? Que va resolviendo casos a través de... de puzles, ¿vale? Y bueno, pues a ver si... Si somos capaces, ¿no? De... de eso, de resolverlo, ¿no? Básicamente Esto se puede saltar, ¿verdad? Sí, se puede saltar, menos más Es que no me gusta... Prólogo, la caja Elisea, ¿vale? La caja Elisea me suena interesante Si no le das Mirsa, no va, ¿sabe? Hostia, tenemos cartas chicos Hola Mirsa Hola, encantado Dos besos Ahí estamos Entonces, dicho esto Decían que la caja podía acabar con quien la abriera Aunque al principio el profesor y yo estábamos convencidos de que no podía ser cierto Pues parece que sí lo es Parece que sí lo es Siguiente Sin embargo, todo cambió al recibir aquella carta Esto no será... vale, me la puedo saltar Es un... Unos días antes Venga, a ver si Muy bien Unos días antes Ahí está Uy, que le pasa a Leiton en la cara ¿Qué le pasa a Leiton en la cara? Luke Échale un vistazo a esto Oh ¿Qué es eso, profesor? Es una carta de mi querido amigo el mentor y mentor el doctor Andrew Schrader Joder ¿Ha pasado algo? ¿Qué le pasa al juego? Que se ve así como... Ah no, ya vale, ya se ha arreglado Querido Herschel Estoy seguro de que habrás oído hablar de una pieza conocida como la caja Elisea Pues... sí, he escuchado no sé qué Algo de Eliseo he escuchado A ver, fuera del juego, ¿no? Lo he escuchado, pero no sé lo que es Como sabrás, este objeto es más conocido como la caja de Pandora Es en referencia al famoso mito Este nombre le hace justicia a la caja Ya que se dice que causa la muerte de quien la abre Aunque esto me parece un poco descabellado Ya sabes cómo me os obceco con los misterios Para todo el que no sepa lo que es la caja de Pandora ¿Vale? Es como... Eh... Se dice, se cuenta Que el que abre la caja de Pandora Aparte de... No sé si es verdad o de causarle la muerte Pero sí que al abrir la caja de Pandora Todo... Tiene un montón de males guardados dentro ¿Vale? Y cuando el que abra la caja de Pandora Eh... Todos los males se salen de la caja Y... Y lo... Y se van para él, ¿vale? Y para el resto del mundo Pero sobre todo para él Por haber abierto la caja de Pandora Me congratula Y sale, digamos... Digámoslo coloquialmente Sale toda la mierda para afuera Toda la mierda que tiene la caja dentro Sale para afuera, ¿vale? Me congratula informarte pues Que de... De que finalmente he conseguido hacerme con el... Tata... El enigmático objeto Y te diré más Creo que estoy a punto de resolver el misterio que rodea a la caja Por ahora solo he desarrollado una teoría Pero todavía no he tenido ocasión de comprobarla La carta más larga de historia, ¿sabes? Mi intención original era concluir la investigación Antes de proceder a abrir la caja Sin embargo, debo confesar que la curiosidad me supera En el improbable caso de que me ocurra algo Espero que puedas finalizar mi investigación Un cordial saludo de tu amigo Andrés Caradel Menos más Y yo, has terminado ya Por fin La carta más larga, picha La carta más larga del mundo Vamos Mira, a ver Está buggeado Leighton Según el matasellos Esta carta fue enviada hace dos días Deberíamos ir a ver al doctor Bueno Tengo la impresión de que algo... Algo ha... De que... De que ha pasado algo terrible Joder, como tengo hoy la lengua yo Pues su intuición es legendaria, profesor Será mejor que nos pongamos en marcha Pues vámonos, chicos Nos vamos a buscar al... Al doctor Scarader Y eso vale Amigo, vale Tocó un misterio para ver más información Vale La caja Elysia Se dice que la caja Elysia Es un extraño objeto que causa la muerte De todos los que osan abrirla, ¿ves? De acuerdo con los rumores La caja ya se ha cobrado varias vidas Y se conoce como la caja de Pandora Eh... ¿Serán ciertos estos... Estos terribles rumores? Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo, chicos Luke, antes de partir ¿Podrías hacerme el favor de coger las llaves de mi coche? Están en uno de los cajones del escritorio Por supuesto, profesor Chicos, se viene esto... Se viene el primer puzzle Luke, si quieres interactuar con algo Solo tienes que tocarlo Sé cómo se hace, Leighton Vale Aquí, ¿no? Vale, sí Vale, ahora ¿Qué no me dejaba? Toca una zona para investigar Nada Ahí está, vale En el cajón Si es que me lo ha dicho Vale Ya las tengo, profesor Me estoy ahogando aquí con un Kiko Ha conseguido las llaves Puedes ver tu objeto en el baúl Me estoy ahogando Estaba comiendo Kikos Vale, Kiko Y me estaba ahogando Me estoy ahogando con un Kiko, de verdad Te lo agradezco, muchacho De nada, profesor Será mejor que nos pongamos en marcha Vámonos Vámonos, chicos Las lecciones del profesor Lección 1 Movimiento Porque ya sabes cómo moverte ¿No, Luke? Sí, lo sé, profesor Sí, sí Lo sé No me lo puedo saltar No me lo puedo saltar Bueno, pues aquí, chicos Veréis un cortecito, ¿vale? Porque esto ya es del TVO Vale, ahora Has dado en el clavo Cada vez que quieres moverte Toca el licor o el zapato Que sí Que sé hacerlo, Leito Que sé hacerlo, por favor Eh... Vámonos Salimos del almacén Del despacho Perdón Del despacho Perfecto, muchachos ¿Pero qué le pasa A la cabeza y al cuello De esta gente? Eh... Perfecto, muchachos Qué gran verdad Eso de que el movimiento Se demuestra andando Estoy de acuerdo, profesor Hombre, el que mueve las piernas Es mover corazón Eso es verdad Bueno, nos ponemos en marcha Yo creo que ya es hora, profesor De darle a esto a Candela Ve a casa del doctor Escarader Nos salimos de aquí Y vamos a casa del profesor Eh... Luke Deberíamos comprobar Dónde está el apartamento Del doctor Antes de partir Cuando se mudó Me dio un mapa Con la ubicación De su nueva casa Como verás Se trata de un ejemplar Cartográfico Muy poco común Fíjate, Luke Luke Skywalker Hostia, tío Ya empezamos con los puzzlecitos Ya empezamos con los puzzlecitos Casi, creo, eh Canastos Qué bien pensado Pero si el mapa es a la vez Un puzzle Profesor ¿Me dejas resolverlo? Chicos Se viene Estoy seguro que soy capaz De resolverlo Chicos Vamos A ver el primer puzzle De este juego Puzzle 001 El mapa de Escarader Vamos a ver Si somos capaces De conseguirlo Superar Vamos allá El mapa de Escarader Le tenemos que de aquí ¿Vale? No me acordaba ya Y dice Que sí Que sé hacerlo Que sé hacerlo Vale, ahora Varias de las piezas Del centro del mapa Que indica Dónde vive El doctor Escarader Se han desprendido Arrastralas Con el lápiz Tátil Insértala Vale Que meta las partes ¿No? Muy bien Eh... Hostia Espérate Este puede ir aquí No Este no va aquí Este tampoco va aquí Yo creo que este va aquí Ahí está Este No, este no es Joder Ya empezamos Tampoco ¿Y este? Este tampoco Submuerto Vale Poquito a poquito Suave, suavecito Nada Menos aún Este es el único Que parece Que encaja Amigo Que se mueven Las piezas Tócate los cojones Mari Carmen Tócate los cojones Mari Carmen Bueno Pues entonces Estamos aviados Vale Esta pieza Va aquí ¿Vale? Esta pieza Va aquí Lo que Ahora no sé No, este no Tiene que estar Tiene que estar A la derecha No Así tampoco Es este Creo Es ese ¿Vale? Ahí va ese Eh... Tiene que ser Una línea Recta Que es este Evidentemente Vale Me quedan dos huecos Me va a explotar la cabeza Chicos Me va a explotar La cabeza Eso va ahí Y aquí Me falta Este Ahora sí Ahora sí Lo tenemos Creo Le damos a listo Y vamos a ver Profesor Dime que sí Sonríeme 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 Ahí está La sonrisita Correcto Chicos Hemos hecho el primer puzzle No sabía que la pieza del medio Eh... Podía moverse también ¿Vale? Excelente Y ahora será mejor Que te pongas rumbo al apartamento Del doctor Scarander Vale chicos Hemos hecho el primer puzzle Bastante bien ¿Vale? Bastante bien Bastante fácil Es el primero Información sobre los pícaras Que ya sé cómo va el rollo Y todo lo demás Perfecto Muy bien Muchas gracias Entonces Excelente Una vez solventado este problema Ya podemos ir a visitar al doctor En marcha Chicos Si se puede Guardar aquí Partida Que creo que sí ¿Vale? Bueno Se viene Animación La pasamos ¿Vale? Este ha de ser el edificio Donde vive el doctor Scarander ¿Pero cuál será su apartamento? Buena pregunta Luke Yo no me lo sé Ahora que recuerdo La carta Mencionaba algo Al respecto De este edificio Puzzle 002 Vale El puzzle Lo tenemos que hacer La casa del doctor Pues nada Vamos a hacer la casa El puzzle que diga Y ya está Vamos a tocar la pantalla Vale Dice Encuentra la ventana Del doctor Scarander Siguiendo las indicaciones De la carta Por la mañana Por la mañana Por la mañana me suelo despertar Con una melodía Que viene de otro piso Entonces Miro por la ventana Veo una bandera Ondear al viento Me tomo un sorbo de té Y contemplo El sol de la mañana No hay muchos pisos No hay muchos pisos en Londres Que tengan estas vistas Del amanecer ¿Sabes? Rodea la ventana Desde la que el doctor Ve el amanecer Vale Dice Por la mañana me suelo despertar Con una melodía Que viene de otro piso La melodía Viene Supuestamente Viene de aquí De este piso Y dice Entonces Miro por la ventana Veo una bandera Ondear Yo creo que es esta Creo que sí Creo que es esa Porque Le viene la melodía Se despierta No, no es Vale, pues nada No es chicos Incorrecto Vale, no es A ver Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo No pasa nada chicos Esto es Probar y probar Y ya sabéis Lo que pasaba En el anterior Volver a intentarlo Claro que sí Somos unos cracks aquí ¿Sabes? Somos unos cracks De los gordos Vale Puzzle 002 Si me equivoco mucho Veréis un corte Y ya está Vale, básicamente Entonces Por la mañana Me suelo despertar Con una melodía Que viene de otro piso Me tomo un sorbo de té Y contemplo El sol de la mañana Veo una bandera Ondear Al viento Me tomo un sorbo No hay muchos pisos En Londres Que tengan esta vista Voy a coger una pista Porque si no Esto no avanzo El doctor dice Que oye la música De un piso vecino Así que ya puedes Descartar la ventana De la que sale la música No me jodas tío Que inteligente Que inteligente De verdad Observa Que el doctor Hace una mención especial Al hecho de que puede Ver el amanecer Así que es probable Que su piso Sea uno de los más altos De la foto Ya lo sé Gilipollas Ya lo sé Esta O era Probablemente sea A ver Tiene que ser De las que ven el amanecer Nada tío Bueno Pues nada Seguimos para bingo ¿Vale? Seguimos para bingo Porque esto ya es del TVO Esto ya es del TVO ¿Sabes? Ya me está tocando la moral Segundo puzzle Y ya me está tocando La moral Me está tocando Pero a dos manos A dos manos Y bien toca ¿Sabes? Bien toca Nueve pícaras Ya estamos por nueve Total Venga pista Voy a coger la tercera Venga Ya está Sí El doctor Scarader También dice Que ve una bandera Que ondea al viento Desde el interior De su piso Parece que solo hay un piso En la imagen Desde el que se puede ver Esto ¿What? ¿Perdón? El viento Desde el interior De su piso Parece que solo Hay un piso En la imagen Desde el que se puede ver Esto Ya está Es este Por cojones Tiene que ser ese Picha Ya tiene que ser ese Ahí está Porque si la ve desde dentro Es porque tiene la bandera En su casa puesta Vale Ahí está Chicos Por fin Por fin Lo hemos conseguido El segundo puzzle Madre mía El trabajito Que nos ha costado Madre mía Eso es Ahora sabes donde está Corre al piso del doctor Vale Pero me deja guardar la partida Por favor Ese debería ser su apartamento Será mejor que subamos Cuanto antes Vale El puzzle número 2 Desbloqueado Que si Que si Pichita Que si Que si Que ese lo que es el baúl Si Vale El baúl es para guardar partida Vale Así que ya me va a dejar guardarla Porque ahora toca Andar hasta Si que si Que es lo que pretendo Guardar Picha Es lo que pretendo A ver Uy Venga En resumen Cada vez que quieres acceder al baúl Solo tienes que tocarlo Vale Perfecto Ahí está Si es lo que quiero Pichita Vale chicos Pues vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Este primer episodio Del profesor Leiton Y la caja de Pandora Y como digo He dicho al principio del vídeo Espero que dejéis un buen like Que lo apoyéis a muerte Porque sé que va a ser increíble el juego Si increíble fue el otro Este también va a ser increíble El profesor Leiton No falla Yo tampoco fallaré chicos Y nos vemos ahora si En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!